Canto Yo no quiero escuchar el canto Tanto, tanto, tanto Yo no quiero escuchar el canto Ay, yo no quiero escuchar el canto Más amor, ay, yo no quiero escuchar el canto Tanto, tanto, tanto Ay, mamacito de mi vida, santo Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú usas tanto Tanto, tanto, tanto Ay, quiero tanto, tú y usted quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú quieres tanto Si yo podía la paz a ti La vida te hallaría Por tanta y mala alegría Para no ver que no morir Ay, mamacito de mi vida, santo Tanto, tanto, tanto Ay, quiero tanto, tú y usted quiero tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú usas tanto Tanto, tanto, tanto ¡Suscríbete al canal!